Los cancilleres de Colombia y Venezuela se reunieron en la sede de la Cancillería Venezolana en Caracas luego de la muerte de 12 militares en el norte de Colombia, dejando claro que su compromiso continúa con pie de lucha en las fronteras. Comunicado Conjunto Colombia-Venezuela. Los cancilleres de Colombia y Venezuela, María Ángel Holguín Cuellar y Nicolás Maduro Moros, se reunieron hoy 24 de mayo del 2012 en la sede de la Cancillería Venezolana en Caracas para analizar la situación registrada en la frontera entre los dos países el pasado 21 de mayo. Los cancilleres lamentaron la muerte de los 12 militares en el corregimiento de la Mahayura, departamento de La Guajira, en el norte de Colombia. En ese sentido reiteraron su compromiso de seguir trabajando coordinadamente, como lo han venido haciendo en la lucha contra las amenazas comunes en la frontera y de intensificar la coordinación de las operaciones en contra de las actividades de los grupos al margen de la ley. Los ministros coincidieron en la necesidad de no permitir que diversos factores pretendan entorpecer las excelentes relaciones entre los dos países, para lo cual seguirán actuando desde dos ámbitos, manteniendo los actuales niveles de consulta permanente en el plano político e incrementando la capacidad de respuesta activa para la seguridad de las fronteras y de la población. Finalmente, los ministros decidieron intensificar la comunicación y elevar el nivel de intercambio entre los organismos de seguridad, así como desarrollar nuevos mecanismos de trabajo que permitan mejorar la cooperación en temas de seguridad en las zonas fronterizas, los cuales serán implementados de manera inmediata mediante la coordinación militar a nivel de comandantes de región y comandantes de división y brigada de ambos países. Caracas, 24 de mayo del año 2012. Este es el resumen de parte de las conversaciones que hemos tenido hoy. Hemos estado en contacto con el presidente Hugo Chávez, quien conversó telefónicamente, saludó y pudo expresar un conjunto de apreciaciones a la canciller María Ángel Holguín. Igualmente, hemos estado en contacto con parte del Gabinete de Seguridad del Gobierno de Colombia y con nuestro ministro general en jefe, Rangel Silva, quien se encuentra, como ustedes saben, trabajando en todas las zonas de frontera, aplicando las últimas decisiones y medidas que el comandante presidente Hugo Chávez ha orientado de reforzar la presencia y el ejercicio de soberanía en territorio venezolano por parte de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y todos los cuerpos de seguridad con una orientación muy clara de garantizar el control y la seguridad tanto territorial como poblacional en tierra venezolana. La única manera en que podemos tener una frontera segura para darle a una población un entorno tranquilo y seguro es trabajando juntos. Esto es la demostración, lo que usted ha anunciado en el comunicado, de fortalecer los niveles de comunicación, de ampliar esos canales a niveles de jefes de división y comandantes de brigada, donde realmente transcurre el día a día y donde ellos deben estar en contacto sobre la situación en la frontera. Nosotros igualmente apreciamos y lo valoramos la cantidad de personal que el presidente Chávez ha decidido que se traslada a la frontera para poderle dar seguridad a la población que tenemos allí. Canciller, una vez más le agradezco, estamos convencidos y le quiero reiterar que este es el camino de trabajar juntos para lograr lo que los dos países queremos, que es una frontera segura, una frontera que le dé a la gente oportunidades y no angustias.